¡Suscríbete! ¿Estás aquí? Vale. ¡Manuel! ¿Qué hubo? Pues mal, con esta casa que tengo. A ver, ¿qué puedes hacer? Arreglamos todo el tiempo tú ves. ¿Te puedes quitar las gafas, por favor? Eh, sí. ¿Afeitamos un poquito, pues? Pues sí, me afeitas y el bigote si quiero lo arreglas y las patillas las dejas un poco, bueno, así las suelo llevar largas. Las cuadraditas, ¿no? Sí, normalmente la gente viene aquí a afeitarse, ¿no? Sí, más que nada la gente mayor viene a afeitarse. ¿Y tienes clientes mayores? Sí. ¿Señorazos hipsters? Sí, de esos también tengo. Se vuelven locos contigo. Me conocen más por la gente más joven, más a la moda. Ahí sí. Yo te he descubierto hoy por el vídeo que me han puesto, el de la barbería, el de... Manuel Cortés. Manuel Cortés. Y me ha dejado muy loco, eh. Sí, ¿no? Lali, ya estáis ahí a tope aquí. A tope. Cuánta gente cabía en la barbería, ¿no? Y cabe más, y cabe más. Hostia, muy fuerte. ¿Y cómo llega el vídeo este al AuronPlay? Pues si te digo la verdad, no lo sé. A mí me sorprendió algún día, me empezaron a llegar llamadas, mensajes... Pero el vídeo sin la fuerza de AuronPlay, cuánto... cuántas visitas te hace y... O sea, tenía unas cien mil visitas. Bueno, ya lo comenta él, ¿no? Te hace vídeos y ya se... Cuando lo comenta él, ya subió a un millón de vídeos. Sí. Lo hace mucha gente ya. Ya... Es diferente. Sí, sí. ¿Y qué te dicen tu familia de todo esto? Que no me suba la parra... Sí. Y que está muy contento, muy orgulloso. Estoy un poco loco haciendo esos vídeos, pero... Y luego lo de la tele, ¿no? También me han dicho que estás ahí... Sí, en el programa de los GC King. Pues a mí no me han invitado a eso, eh. Sí. No, a mí me llamaron para salir... Como una masterclass... Sí. De peluquería. Y fuimos para allá, para Sevilla, las tres mil viviendas. Estuvimos ahí. Bueno, ¿y qué tal allí? Ahí muy bien. Mucho calor, pero la gente muy buena. Oye, ¿y barberías o no? Donde fui yo no había. Donde fui yo había más peluquería unisex. Yo tengo que ir. A mí me gustaría hacer una gira por Sevilla con mi humor. Estaría muy bien. Por ahí te lo va a pasar muy bien. La gente muy simpática, muy agradecida. Mucha gente habla y dice cosas que no son, pero... Están equivocados. Cuando llegas ahí te das cuenta de que están equivocados. Pero muy bien, la verdad. Gente muy buena. Como todos, los sitios son un poco más buenos. Sí. Por bueno. También cómo te lleves tú con la gente. Nosotros nos llevábamos bien con todo el mundo. Me ayudaba mucho. Que sean gente joven, que les guste la moda, así. No digo nada, ¿eh? Me quedo como muy quieto. No me estás pasando la navaja. Es la primera vez que me la pasan, además. Sí. Sí, sí. Pero, hostia, el tacto es otra cosa, ¿eh? Sí. No, la verdad es que no hay que moverse mucho cuando está la navaja. Es que tienes que tener el pulso, porque tienes que ir con cuidado con los poros. Según que sí, tiendo a darle a contrapelo, porque si no, pues irrita mucho la cara. Sí. ¿Y cómo te formas tú con todo esto? Escuela, ¿no? Por suerte, por desgracia, no tengo... No me... O sea, no me he formado en la escuela, me he formado solo en casa. Sí. Sí. Con los amigos, con todo. Practicando, practicando, practicando. Pero tú eres muy joven, ¿no? Sí, yo tengo 25 años. Joder, pero lo has tenido muy claro... Sí, desde el primer momento. Desde que me puse la primera vez y empecé a hacerlo todo. ¿Y con qué edad venías tú cuando...? Cuando empecé a cortar el pelo tenía 17 años. Empecé a hacer los dos trozos. ¿Lo de aquí en medio también te lo quito o te lo dejas? Sí, claro, si quieres quítalo. ¿Y cuándo abres la barbería? Sí, en el 2012 la abrí. Esta, esta, que es mía. Pero luego tienes otras por ahí, ¿no? No, no, porque yo antes trabajaba con gente. ¿Puedo hacer así? Ah, a ver. Trabajaba, bueno, como empleado. Hasta que te cansas y dices, si el trabajo lo estoy haciendo yo, y lo estoy sacando yo solo todo, ¿para qué voy a trabajar para nadie si puedo montar lo mío? Y poco a poco, pues... Sí, sí, que tienes tú... Sí, ha costado mucho, la verdad. Ha costado mucho. ¿Y aquí estás solo o no? Sí, aquí. Pero aquí estoy solo. Ahora tengo planeado, sí, coger, tener un par de empleados. Sí, ¿no? Si va más, ¿no? Esto... Claro. Porque si no... no das abasto aquí. Y tener que hacer todo el día con los clientes y todo solo, cuesta mucho, la verdad. Como que te tirarás aquí todo el día, ¿no? Sí. Sí, bueno. Esto es... mi vida, todo el día aquí metido. Pero lo bueno es que trabajo de lo que me gusta. ¿Y de bailao flamenco con ese nombre? No, no. De bailao no. Yo estoy con la guitarra. ¿Tocas, sí? Estoy tocando la guitarra. ¿Autodidacta también o no? En verano vamos a tocar yo y mi familia a bodas, a eventos que hacemos. Yo sé tres acordes y sin talento ninguno. Bueno, yo un poquito más, pero son muchas horas que estoy yo también. Sí. Yo todo lo que hago intento ser el mejor. Siempre. Sí. Y así te sabes las cosas bien y las haces con macabras. No, no. ¿Y tu trabajo lo llevas bien? Bueno. No es fácil lo que yo hago. No, no. No sé si has visto algo. Sí. Sí. La comedia es un fracaso. Sí, yo para eso sí que no podría. Ya a veces he ido a dar cursos de barbería y solo a hablar delante de la gente ya. Pero bueno, anoche actúe y fue bastante bien. En el café de tres bandas. Fue bien, ¿no? Sí, fue divertido. De lo que hago, lo que más me gusta es el directo ahora mismo. Llevo dos años haciéndolo y me lo paso muy bien. Porque siempre digo eso, que al final en los vídeos de YouTube te dejan comentarios, pero de ahí no saco nada. Y tener a la gente riendo es una satisfacción. Si veslo en directo, mejor. Sí, sí. ¿Y en el mundo del trap, ahí hay una puerta o no? Yo es que sinceramente, quien canta es mi hermano. Sí. Yo soy más la imagen. No tienes que tener tiempo y eso. Sí. En el mundo de la música yo tiro más parcialmente. Yo me veo haciendo trap. Sí, ¿no? Podría ser, ¿no? Futuro de mi carrera, ¿no? Darle ahí un giro. Pruebalo, ¿eh? Nunca se sabe. Mira cómo lo hicimos nosotros. Hicimos un vídeo de risas y mira dónde acaba el vídeo. Nunca se sabe dónde acaba. Lo que yo no tengo billetes para lanzarlos con el vídeo. Y lo de teñirme no podría ser una opción, ¿no? Teñirme de rosa. No hay mucho que teñir aquí, ¿no? Estaría jodido, ¿eh? Para teñirte de rosa. Vale. Gracias. Y servicio de tatuajes no hacéis aquí, ¿no? Aquí no. Pues un tatuaje yo sí que me haría ahora, ¿eh? Tengo uno de un gatito de mi hija. Es una maravilla. Pero me quiero hacer otro. Ahí va bien, pues. Pues, gracias. Perfecto. Yo la verdad que venía con las expectativas muy bajas. Muy bajas. Pensaba, esto no... Y la verdad que me ha cambiado totalmente la percepción del afeitado. Porque normalmente yo me afeito en casa solo los miércoles a las 5 de la tarde con Wilco de fondo. Y es como... Muy fracaso todo. Yo solo ahí en el baño. Eh... Mi señora echando una siesta. Y claro, la diferencia que... Que te afeiten. Estar en las manos de un profesional. Bueno, el corte es increíble. Eh... Luego, como te toca la cara. Te la deja suave. Te está pasando la navaja. Es increíble. No, no... ¡Gracias!